Si quieres aprender a hacer inversiones y también un poco de trading, una de las páginas que debes conocer es tradingview.com Una página muy completa que nos da una gran cantidad de información desde el punto de vista gráfico de los activos financieros Y aquí te voy a enseñar cómo utilizarla Hola amigas y amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren excelente Y vamos a iniciar este pequeño curso, curso tutorial acerca de Tradingview En este primer video vamos a conocer la plataforma, vamos a ver qué nos ofrece la plataforma Sus bondades que nos van a permitir tener información importante para nuestras inversiones Y también para aquellos que les gusta hacer trading Entonces cualquier cosa, si esto te interesa, el link está en la descripción Es un link directo a la página web para que puedas entrar Tiene una función de pago, pero también tiene una función gratuita Que es la que vamos a trabajar nosotros el día de hoy Y que es bastante completa, te va a ser de mucha utilidad Lo primero que vamos a hacer luego que estés en la página principal Es que tenemos que hacer un registro Entonces vamos a hacerte, es algo muy simple, es algo muy sencillo Nos vamos a ir a la parte superior derecha Donde en este caso dice empiece O también puede decir estar Depende de un otro idioma que te salga En la parte superior derecha y hacemos clic Y luego cuando te hagamos aquí te va a salir las funcionalidades Acerca de los pagos de todas estas funciones Te va a decir que está gratuito hasta que estés listo para ir más allá Podemos empezar totalmente desde cero Y aquí abajo vas a tener también las funciones de pago En lo personal para iniciar puedes iniciar tranquilamente con la sección gratuita No necesitas tenerla de pago Pero ya más adelante Y de verdad quieres ser un inversionista o un trader de verdad Si es importante hacer por lo menos la primera Porque te va a dar unas opciones extras bastante interesantes Que te van a ayudar muchísimo Entonces no lo descartes para más adelante Pero en este caso vamos a iniciar con la versión gratuita Y vamos a hacer clic nuevamente En la parte superior donde dice registrarte Vamos a colocarte por aquí en la parte superior Aquí arriba tenemos la flechita Vamos a hacer clic donde dice registrarse Vamos a hacer clic ahí Y nos va a dar aquí varias opciones ¿Ok? Como puedes ver tenemos la opción Que tenemos para registrarte directamente con Google También puede ser con Facebook, Twitter, Yahoo, Apple Ok O LinkedIn O en este caso nosotros lo vamos a hacer con un correo electrónico Hacemos clic donde está lo del correo electrónico Y nos va a salir que tenemos que colocar un nombre de usuario Un correo electrónico Una contraseña ¿Ok? Entonces en este caso vamos a utilizar un correo electrónico De esos que son temporales Ya que es para un tutorial Vamos aquí en la página de TenMail Copiamos Vamos a colocarlo aquí Pegamos el correo electrónico ¿Ok? Y vamos a colocar un nombre de usuario Vamos a colocar aquí Tutorial Trading View ¿Ok? Tutorial Trading View Se va a hacer nuestro nombre de usuario Y vamos a agregar alguna contraseña Vamos a colocarle aquí Listo Ya colocamos una contraseña Aceptamos las condiciones ¿Ok? Y le damos clic a Captcha para resolver Y decir que no somos un robot ¿Ok? Simplemente hacemos clic En este caso son los semáforos Ustedes te van a salir diferentes formas Simplemente a resolver un Captcha Verificamos Y listo Decimos crear cuenta ¿Ok? Me va a decir que este usuario Ya lo están usando Pues me imagino ya muchas personas En su tutorial Así que vamos a agregarle a esto Finanzas Lo vamos a colocarlo así Exactamente Es como el nombre de canal Finanzas Plus RC Ese va a ser nuestro usuario Volvemos a resolver el Captcha Le damos clic En este caso Ahora son los semáforos Verificamos Y ahora sí Creamos una cuenta Muy bien Aquí nos dice que Nuestra cuenta todavía no está activa Hasta que no verifiquemos Nuestro correo electrónico Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Tienes que ir a tu correo electrónico Donde tú verificaste Donde El que tú estás utilizando Te repito Yo estoy en este momento Utilizando un correo temporal Porque es para hacer un video Pero tú deberías usar tu correo El que tú utilices Para trabajar Entonces aquí Yo simplemente Desbajo un poquito En la plataforma Y aquí me hace una bandeja De entrada Donde tengo que decir Clic para confirmar Mi correo electrónico ¿Ok? Te van a enviar Un correo electrónico De esta forma Hola Finanzas Plus RC Espero que te encuentres Muy bien Vamos a activar Tu cuenta Vamos a activar la cuenta Hacemos clic aquí Y nos va a llevar nuevamente A la página Con la cuenta Ya activada ¿Ok? Entonces aquí nos va a pedir Que coloquemos un nombre Y un apellido ¿Verdad? Y nos va a también pedir Que colocamos una imagen ¿Ok? Una imagen Nosotros esta imagen Pues no es necesario Ya tú verás Si la quieres colocar O no ¿Ok? Igualmente colocar un nombre Y apellido Nosotros lo vamos a dejar En este momento así Simplemente vamos a tratar De irnos Vamos a cerrar esto Y vamos a irnos A la página principal ¿Ok? En la parte superior Fíjense que aquí siempre Te van a lanzar Los planes de pago Ya eso Más adelante ¿Ok? Entonces para quitarnos Esta parte De los planes de pago Vamos a hacer clic En la parte superior izquierda Rápidamente Donde dice Trading View En el símbolo Para irnos a la página Principal Nuevamente Y empezar a mostrar Las funcionalidades Que tiene Esta página Fíjate que ya Del lado Superior derecho Me sale una F Esa F Es el icono De mi usuario Si yo hago clic Ahí Se me despliegan Varias funciones Como dicen Es configurar mi perfil Fuente y facturación Los referidos Los referidos Que yo pueda tener Moneritas Centro de ayudas Estos referidos Que tú puedas obtener Si tú te das con el link de referido Te permite como abonar Unas monedas Para poder después Un mes gratis O aumentar algún plan ¿Ok? Entonces bueno Vámonos A lo que nos interesa ¿Qué nos ofrece En este momento Esta plataforma? En la parte superior Donde dice Más Aquí en la parte superior Nosotros vamos a hacer clic Vamos a desplegar Y vas a encontrar Un centro de ayuda Que cuando hagas clic En esa función Te va a salir Diferentes segmentos De secciones Con artículos Donde te van a enseñar Muchas cosas Acerca de la plataforma Vas a tener Gran cantidad De información Donde te van a explicar Paso a paso Muchos de los elementos ¿Ok? Luego volvemos a la sección De más Vas a tener La aplicación de desktop Porque tiene una aplicación Para que tú puedes descargar En tu computadora Dependiendo del sistema Operativo Que tú tengas ¿Ok? Y puedes también Bajar la aplicación Móvil Y posteriormente Vas a tener Una información Para las empresas Donde puedes obtener Gráficas Widgets Y enlaces Directos A tus empresas Eso para nosotros Simplemente es información No lo vamos a utilizar Luego va a salir Del lado izquierdo La sección De brokers ¿Ok? Aquí en la parte superior Vamos a colocártelo Aquí en un cuadrito rojo Para que puedas estar atento Y resaltar Esa sección De brokers Te van a salir Los brokers Con que la página Tiene asociaciones ¿Ok? Esto también va a variar Dependiendo del país Donde te estés ingresando A través de su IP Van a tener Una serie de brokers Que tú puedes Afiliar Tu broker Con esta página Y puedes comprar Y vender Directamente Desde Paying Views Sin necesidad De abrir Sesión En tu broker ¿Ok? Esto es bastante Cómodo Bastante común Y si más adelante Lo puedes hacer Sería bastante interesante Ahora Luego seguimos Con la sección De noticias Esta sección Lo vas a encontrar En varias partes Simplemente es que Vas a tener acceso A un flujo de noticias Relacionadas Con las inversiones Y aquí tienes Y aquí tienes Una particularidad Puedes colocar El click De todos Para que te salgan Todas las noticias Que la página Ha estado Recaudando Durante el día ¿Ok? Pero también Puedes ver Solamente las noticias Que están relacionadas Con las acciones Solamente las noticias Que están relacionadas Con cripto Con forex O sea Las puedes organizar De acuerdo A lo que te interese ¿Ok? De acuerdo A lo que te interese También vas a tener Otra forma De observar Y es El tema Clase de activos Fíjate Acciones Cripto Forex Noticias corporativas Estados financieros Comunicados de prensa Y noticias Del mercado mundial Y depende del mercado Si te gusta América Europa Es una forma De ir organizando El contenido Que tú vas a trabajar Específicamente Recuerden que esta página Es una página Que tiene Importancia a nivel mundial Y cada quien En diferentes países La va a utilizar De acuerdo a como Le parece mayor Interesante ¿Ok? Luego tenemos El símbolo Donde estamos Los mercados Y aquí nos va a explicar Los mercados Que podemos nosotros Tener acceso A esta página Si fíjense Solamente con colocar El cursor En la parte superior Se nos van a desplegar Varios menús El primero Se llama listas Entonces nos coloca Aquí las listas Como decir Muy estudiadas Para los inversores Inteligentes La primera lista Tú colocas Click aquí Dices todas las listas Le haces click Y te va a desplegar Una serie Como si fuesen Artículos Pero son secciones Donde vas a tener Una serie de listas De activos Dependiendo del tema Fíjate Por ejemplo Estas que tengan que ver Con la sección De trabajo Más abajo Tenemos la sección De juegos Hogar Industria Infraestructura Transporte Y logística Finanzas Medio ambiente Cripto Entonces lo que haces Es que tú Son listas Preestablecidas Que tú puedes sacar Por ejemplo La primera sección Que dice trabajo Nos dice Abajo Acciones Fan Las más grandes Estas son las acciones Las más grandes Que podemos encontrar Cuando hacemos click En ella Nos va a sacar Nos va a desplegar Una información Y al final Nos va a dar Digamos Las empresas De mayor capitalización Que forman parte De las fans Que en este caso Son Meta Apple Amazon Netflix Y Google Y nosotros Podemos guardar Hacer click Dice lista Como seguimiento Para verla Más adelante De esa misma forma Podemos hacer Con otros mercados También lo tienes Lo puedes buscar De forma directa Fíjate trabajo Juego Hogar Industria Infraestructura Transporte y logística Finanza O sea Es por segmento Entonces click En transporte y logística Y te van a sacar Listas de acciones Que tengan que ver Con ese sector Económico Y para la parte Sobre todo de inversión Es muy importante Porque podemos detectar Y estudiar Un sector Específico De la economía Y fíjate que En transporte y logística También nos los organiza Como transportes De mercancía Marina y aviación Cadena de suministro Y transporte En general Entonces Podemos ir haciendo Listas de acciones Específicamente En sectores Que nos gusten Que nos llamen La atención O que tengan Una tendencia Clara Ok Ahí mismo En mercado De esa misma forma Podemos organizar Por países Te va a hacer clic Las que más Las que más te gusten Dependiendo Dependiendo del tipo De segmento De las cripto El caso de forex Las principales Y el resto Por continentes Ok Los índices También los tipos De índice Que puedes encontrar El caso De los bonos Si son los bonos Dependiendo De qué sector De qué país De los bonos O sea Vas a encontrar Muchísima información Interesante Desde el punto De vista fundamental Luego nos vamos Hacia el lado Izquierdo Nuevamente Y vamos a la pestaña De comunidad Al hacer clic En la pestaña De comunidad Vamos a encontrar Varias opciones La primera Es stream En directo ¿Qué pasa? Dentro de TradingView Vas a encontrar A muchas personas Que también comparten Ideas De trading O de inversión Haciendo streaming Y dejan sus videos Aquí aportando Como si fuese La plataforma De YouTube Pero específicamente A lo que es Los inversiones Y la formación También te van a enseñar Puedes estudiar Aquí también De forma gratuita Simplemente observando Los videos También vas a encontrar Otra sección Que se llama Ideas de trading En esta sección Vas a poder organizar Por editores Autores Ideas populares Ideas en video Son personas Que tienen una idea La comparten En la pestaña De comunidad Y digamos Que es como Una red social De inversiones Dentro de TradingView Aquí puedes ver Información Compartir información Y ver análisis De otros creadores De otros Inversionistas Y que te puedan servir Para tomar Luego como una referencia Y tomar tus propias Decisiones También vas a tener Una sección De ideas didácticas Donde van a salir Estos son Donde te van a enseñar Aquí puedes aprender Muchísimas cosas Por ejemplo La gestión del riesgo Vas a encontrar Artículos Vas a encontrar Videos Que tengan que ver Con la gestión Del riesgo Y que te pueden dar Una idea De cómo ir aprendiendo Y puedes diseñar Tu propio sistema En ese sentido Entonces esta parte De comunidad Está bastante interesante Más abajo Vas a encontrar Las normas Moderadores Las recomendaciones Y una sección Que se llama Script Esta sección Que se llama Script Son para aquellos Que saben un poco De programación Que comparten Ellos Hacen sus propios Indicadores Los diseñan Y los comparten Aquí Y tú puedes buscarlos Hay unos son gratuitos O otros Son privados Y puedes buscar Indicadores Estrategias Acerca de los códigos De cómo se organizan Esos indicadores Muy bien Vamos ahora A la sección De productos Vamos a la sección De productos Y aquí es donde viene Lo que más nos va a interesar A nosotros En este momento Ahora hacemos clic aquí Vamos a empezar Desde la parte baja Vamos a tener Información sobre Funcionabilidad Y precios No importa Y tenemos una sección De calendario económico Al hacer clic ahí Nos va a llevar A una sección ¿Qué quiere decir El calendario económico? Bueno Todo lo que ocurre En los diferentes países Del mundo Con respecto a Cuando emiten Datos de inflación Datos de tasas de interés Datos de producto interno bruto Nos dice por la fecha ¿Ok? Nos saca por fecha Y hora De cuando los datos Se van publicando Por ejemplo Los datos En la Reserva Federal De Estados Unidos Que son datos Muy importantes Y que por lo general Cuando están esos datos El mercado Se suele mover bastante Y eso genera Mucha volatilidad También vas a tener Resultados empresariales Pero te van a decir Aquí la fecha Donde se hace Del lado izquierdo Vas a encontrar Unas banderitas Al hacer clic ahí Tú puedes modificar De qué países Quieres ver Tú la información Aquí trae Muchas por determinadas Pero tú puedes Quitarlas Y quedarte Con los países Que más desees O puedes agregar Buscar algún otro país Que tú quieras Buscar información Sea tu país O algún país Donde tú quieras Ser inversionista Y simplemente Lo agregas Entonces Cada vez que hay Información importante De ese país Desde el punto de vista Económico Te lo van a publicar Aquí Para que lo puedas Revisar Más adelante Tenemos el mapa De calor De acciones y cripto Esto simplemente Es una representación Gráfica De cómo se está El mercado Fíjense que esto Lo utiliza mucho Para ver si está Verdecito el mercado Si está rojo Cómo se va repartiendo Con respecto A las capitalizaciones De los diferentes activos Es algo que En lo personal Pues no lo uso mucho Pero aquí Lo puedes encontrar También vas a encontrar Analizadores De acciones Forex Para el cripto ¿Ok? Y esto simplemente Es algo un poquito Más avanzado Que más adelante Vamos a hacer Obviamente un video Para explicarlo De forma detallada Pero esto simplemente Es una forma De simplificar Tu investigación ¿Por qué? En este analizador De acciones Nosotros tenemos Del lado derecho Un filtro O sea De este lado Vamos a ver aquí Del lado derecho Superior En un círculo rojo Hay una pestañita Que dice filtro Al hacer clic Ahí Tienes una gran Cantidad de información Que tú puedes Modificar Para hacer un filtro De los activos Que tú quieras Investigar Tú puedes ver En qué sector Digamos que quieres Investigar acerca De un sector Específico Qué capitalización Tiene ¿Verdad? El valor El precio Los indicadores Puedes agregar Indicadores Que te digan Que si cruza Hacia un lado O hacia el otro ¿Verdad? Entonces Dependiendo del tipo De valores Que tú le coloques A cada una De estas características Te va a decir Bueno Con los requerimientos Que tú has colocado Estas son las 20 acciones Las 30 acciones Que cumplen Con ese requerimiento Entonces Eso es importante Porque recuerden Que hay miles De acciones ¿Verdad? Y miles De criptomonedas Que nos va a permitir Y nos lleva Mucho trabajo En cambio Con esto Nosotros le agregamos Simplemente Los parámetros Que a nosotros Nos gusten Y nos va a arrojar Una lista Un poco más pequeña Nos ahorra Muchísimo Muchísimo Trabajo ¿Ok? ¿Qué otra cosa Tenemos en la sección De productos? Ok Ahora llegamos A lo que nos gusta Y a lo que yo sé Por qué estás aquí Y por qué te estás Suscribiendo Al canal Vámonos A los gráficos ¿Ok? Vamos a los gráficos De la plataforma De TradingView Por lo general Cuando esta plataforma Se inicia Por lo general Cuando se inicia Ella viene blanca ¿Ok? Viene la plataforma Blanca Una de las cosas Que yo siempre hago Es cambiarlo oscuro Porque en mi caso Me gusta más La plataforma oscuro En este momento Se coloca oscuro Supongo porque Yo tengo una Configuración Predeterminada Oscura ¿Qué hacemos aquí? Vamos a cambiar Eso de primero En la parte superior En la parte superior Donde está En este caso La F Que debe salir El icono De tu login Hacemos click aquí Vamos a colocártelo Para que Porque de repente Tal vez Donde estoy colocando La sección roja ¿Verdad? Donde está la F Aquí en la F Aquí te va a salir A lo mejor Otra letra Despliego Y me va a salir Obviamente Mi nombre de usuario Finanzas Plus Inicio Centro de ayuda Novedades Y aquí donde dice Modo oscuro Si yo lo paso Al otro lado Me va a salir Un modo claro Que es con el fondo blanco ¿Ok? En lo personal Yo prefiero tenerlo Oscuro Pero eso es justo De cada uno de ustedes ¿Ok? Lo coloco oscuro Más abajo Por si acaso Te sale en idioma Inglés Aquí puedes cambiar El idioma Al lado de panel De dibujo Que lo puedes activar O desactivar Esto por lo general Déjalo activado Porque lo vamos a usar Donde dice idioma Lo puedes cambiar Al idioma De tu preferencia Pero supongo Que si estás viendo Este video Es porque estás En español Entonces Lo otro es Que también tenemos Teclas de acceso Rápido ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros Podemos configurar Algún teclado Para ir a un gráfico Un indicador Para que tú De repente Solamente con presionar Un botón De tu teclado O de esos dispositivos Que venden Con botones externos Tú puedas ingresar Una función Esto normalmente Lo usan Los scalpers Para configurar Las compras Y ventas De punto de vista Rápido O sea Para que tú No tengas que estar Colocando orden Sino que tú Solamente con un botón Puedas comprar Y vender En el caso Los inversionistas No están Necesarios De ese punto De vista Entonces Esto es lo primero Que hicimos nosotros Y más abajo Tienes para descargar La aplicación O cerrar La sesión ¿Ok? Entonces bueno Ya que tenemos esto Explicado Hasta ahora Tenemos el gráfico Digamos Como viene De color azul De perdón De color oscuro De color negro Y vamos a empezar A explicar Desde el menú De la derecha ¿Ok? El menú De la derecha Que está En este momento Señora No tenerlo en rojo Y vamos a ir Poco a poco Paso a paso ¿Ok? El primer botón Que nosotros tenemos Que sale del lado derecho Dice lista de seguimiento E información Eso lo vas a encontrar En la parte superior Derecha El primero ¿Ok? Entonces lista De seguimiento E información ¿Qué tengo yo En esta sección? Primero que nada Él te va a sacar Una sección Vamos a ampliarlo Un poquito más Donde va a tener Algunos símbolos Predeterminados Y de acuerdo Al símbolo Que yo selecciono Me van a sacar Las informaciones O los titulares Digamos De forma automática Fíjense Aquí tengo Los titulares De Santander Que es el activo Que yo tengo En este momento Seleccionado Y me salen Sus titulares Principales Desde el punto De vista La noticia Si yo hago Clic en Apple Fíjense que me salen Noticias y titulares Referente a Apple Y así con cada uno De los activos Que yo voy Seleccionando Esto normalmente Yo no lo uso Simplemente hago Clic en la pestañita Que está al lado Donde dice titulares Para minimizar ¿Ok? Más abajo Vamos a encontrar Información Financiera Con respecto Al activo Que estoy Viendo Si tengo En este caso Apple Me va a lanzar Información Financiera Sobre el rango Que ha tenido Precio en el día Estadística Beneficios ¿Ok? Y sigues Haciendo Desplazamiento Con tu mouse A la parte Baja Y vamos a encontrar Una sección Que a muchos Les gusta Sin embargo Desde mi punto De vista Es algo Que nosotros Tenemos que hacer Manual ¿Qué es esto? Nos va a dar Una Forma de análisis Automático De que Si el mercado Quiere comprar O quiere vender ¿Ok? ¿Qué pasa con esto? Que si tú Haces click Donde dice Debajo de compra fuerte Dice Despliegas ahí Y te va a salir Dependiendo De la temporalidad Que tú quieras colocar Cuatro horas Un día Una semana Un mes Todos estos Indicadores Que están de forma Automática Sacan un promedio Y te va dando Como un rango De que es lo que Está diciendo el mercado Si es una compra fuerte Si es una compra débil Si quieren vender Esto en lo personal Sirve para mirarlo Pero lo mejor Es hacer tu propio Análisis Nuevamente En la parte superior Derecha Vamos a encontrar Esta sección Que dice Lista de seguimiento ¿Ok? Esto va a ser Bastante importante Porque es donde Se van a ir agregando Los activos Que nosotros Vamos a ir analizando Sea porque hagas Trading Sea porque simplemente Hagas inversión Ahora La versión Gratuita Tiene algunas limitantes Si nosotros Desplegamos Ese menú Tenemos donde dice Crear nueva lista Pero para crear Una nueva lista Necesitamos La versión de pago Hacemos clic Y nos va a enviar Para que actualicemos A la versión de pago Sin embargo Nosotros tenemos Varias formas De poder organizar Nuestro contenido Él nos da una función Que dice aquí Lista roja Esta lista roja También se puede Colocar de otros colores Pero de la misma forma Necesitaríamos La versión pro Simplemente Cuando hacemos Clic del lado derecho Del símbolo Sale como una banderita Al hacer clic aquí Ven que tenemos Varios colores Esto nos permite organizar Digamos que los colores Azules Es forest Los colores Verdes Es acciones O los colores Púrpuras Son acciones De transporte Como tú lo quieras Organizar Sin embargo La versión gratuita Solamente nos permite Colocar un solo Color Entonces ¿Cómo hacemos Para nosotros Ir organizando? Muy bien Si nosotros nos vamos A la parte superior Nuevamente derecha Pero en este caso Donde están los tres punticos De configuración Al hacer clic ahí Se nos va a desplegar Un menú Y en ese menú Tenemos para hacer una copia Renombrar la lista Limpiar la lista Para borrar todo eso ¿Ok? Y nos sale una función Que dice Añadir sección Hay que darle clic ahí Y se nos va a añadir Una nueva sección Que dice sección 1 Nosotros a esa sección Podemos hacer doble clic Y cambiarle el nombre Por ejemplo Podemos ponerle Materias Primas ¿Verdad? Y le damos enter Y tenemos una nueva sección Eso lo podemos mover arriba Lo podemos mover abajo Donde la queramos colocar Simplemente dejando El mode presionado La podemos llevar A la parte superior Ahora Vamos a colocarlo En la parte inferior Para llevar la secuencia De la lista que tenemos Pero vamos a agregarle Activos De materias primas Entonces nosotros Para agregar activos Lo que nos vamos a ir Es a la parte superior Nuevamente Donde está El símbolo Más ¿Ok? Este es el símbolo Más Le damos clic aquí Y se nos despliega El buscador De los símbolos Entonces nosotros Podemos buscar De forma manual ¿Verdad? Si ya te sabes El nombre Relativo O ir buscando Poquito a poco Si es en acciones Futuros O en índices Bueno Donde lo vayas a operar En este caso Como estamos viendo Materias primas Vamos a utilizar Por ejemplo Palladium ¿Verdad? Vamos a colocar Aquí Palladium Si no me equivoco Aquí está El símbolo De Palladium Hacemos clic ¿Dónde hacemos clic Rafael? Aquí Donde está El más Ese nos va a permitir Agregarlo Al final de la lista Hacemos clic Donde dice más Él se agrega En la parte inferior De la lista ¿Verdad? Ahora De una vez Ahí Donde está el símbolo Que dice Como una mira Podemos ir directamente Hacemos clic En ese símbolo Este que está aquí Para ir a observarlo Directamente Hacemos clic ahí Y él nos va a A llevar A donde está El activo En la lista Esto se usa Porque de repente Tú buscas un activo Y hay una lista Muy larga Y luego le haces clic Sobre el nombre Y se va a aparecer En la pantalla El activo De el Palladium ¿Ok? Entonces de esa forma Nosotros podemos ir Agregando activos Y podemos ir Agregando las listas Esto también Lo puedes mover Digamos que aquí Tengo una sección Que dice futuro Y aquí tengo El petróleo El oro Y la plata Entonces Pero yo no quiero Tener esa lista De futuro Sino que quiero pasar Todo a materias primas Yo simplemente Puedo seleccionar El mouse Encima de la plata Lo dejo presionado Y lo arrastro Y lo voy pasando A la parte inferior Entonces de esta manera Tú puedes ir organizando Todos tus activos Que tú quieras ir buscando En la lista Para ir analizando Seguimos en el menú Del lado derecho Seguimos en esta sección ¿Ok? Del lado rojo Y en la parte inferior Tenemos las alarmas O alertas Que simplemente Estos son Funciones Para que tú puedas Decirle Mira yo quiero Crear una alerta En este activo Donde dice crear alerta Hago click aquí Y te va a decir Mira cuando este Activo Sube o baja De precio Quiero que tú Me notifiques Dependiendo Si tienes valor Puedes colocar el valor Si hay algún cruce Si hay mayor que Menor Si va bajando Si está fuera La configuración Que tú desees Y te puedes notificar Donde dice notificaciones Te va a ir una notificación A la aplicación Mostrar un cuadro emergente De repente tú estás Analizando otra cosa Y te sale Ey Cuidado con el paladio Se está moviendo Te envía un correo electrónico ¿Ok? Entonces O también te puede Enviar un mensaje De texto Para alertar Esto también se utiliza mucho Sobre todo los que hacen Trading ¿Ok? Que te puedes notificar Cuando un activo Rompe una resistencia O un soporte Que te puede buscar ¿Ok? Vamos Seguimos en la parte inferior Luego sale la sección De noticias Esto ya lo hemos visto En el otro lado Ahí está Otra sección De los datos Importantes Del activo Que estamos viendo Luego vamos a tener Una lista De interés Algunas listas Que te organiza La plataforma ¿Verdad? Como ya hemos hablado Acciones Con más ganancias Por volumen Acciones De cambio porcentual Son listas Que te va organizando La plataforma Para colocarte El análisis Más rápido Más automático Tenemos también El calendario económico Que ya vimos al principio Aquí también lo puedes encontrar Tenemos también La sección de ideas Aquí tú puedes compartir Tus propias ideas Luego también tienes Tus pensamientos Si tú quieres ir agregando Noticas Digamos como una especie De Twitter Dentro de la plataforma De TradingView Algunos mensajes Aquí hay chat Que tú puedes agregar Donde hay inversores En diferentes activos Y puedes compartir O puedes tener Un chat privado Con alguien Que te puedas comunicar Digamos que es como Una sección De las redes sociales Luego tenemos La transmisión de ideas Que es para los videos Tenemos aquí Los streams Tenemos Las otras notificaciones Luego tenemos El panel de órdenes Esto que está aquí A derecho También lo vamos a utilizar Aquí colocamos la flechita Más adelante Y es porque Es donde nosotros Vamos a comprar Y vender Esto hay que conectarlo Con un broker La plataforma Trae una cuenta demo Que la vamos a ver Tú dices Clic conectar Y te va a llevar A donde están los brokers Entonces La cuenta demo Que trae la plataforma Se llama Paper Trading Tú simplemente La conectas Y te va a salir La configuración Tenemos una cuenta demo Viene con unos 100 mil dólares De predeterminados Y tú puedes aquí Comprar y vender El activo De forma Para practicar Igualmente Si tú configuras Esto con tu broker Real Tú puedes comprar Y vender A través de esta plataforma Sin necesidad De hacer Abrir usuario Dentro De tu broker ¿Ok? Pero eso ya es más avanzado Lo veremos más adelante Muy bien Vámonos ahora A la sección Superior Que nos vamos a encontrar En la plataforma En la sección Superior En las herramientas Que están En la parte De la barra De arriba ¿Ok? Lo primero es Nuevamente Para nosotros Buscar activos Nosotros podemos agregar Activos En la lista de seguimientos Como ya lo explicamos O nos vamos Directamente A la primera casilla En la parte Superior izquierda Hacemos clic En ese primero Y buscamos un activo Podemos buscarlo Directamente Escribiendo O ir por acciones Futuros Forex Cripto ¿Verdad? Vamos a borrar Lo que escribimos arriba Vamos a buscar Cripto Y vamos a agregar Bitcoin Vamos a agregar Bitcoin Y en este momento Tenemos la gráfica De Bitcoin En pantalla ¿Verdad? Ahora Del lado Derecho Vamos a encontrar Otro símbolo Más Un circulito Con un símbolo más ¿Para qué sirve eso? Bueno Suponte que estás Analizando Bitcoin Pero En los activos Existen Correlaciones O sea De repente Hay un activo Que cuando sube uno Baja el otro O Hay unos que llevan Una misma correlación Pero se mueven Un poquito antes Para lo que tú Quieras estudiar Entonces tú ves la gráfica De Bitcoin Perfecto Yo estoy analizando Bitcoin Pero resulta Que yo le hago Click Donde dice ese símbolo Y puedo agregar Otro activo Para yo compararlo Por ejemplo En este caso Tengo aquí funciones Del SP500 Pero tú también Puedes buscar Otro Por tu cuenta ¿Ok? El activo El que tú quieras Por tu cuenta Tú lo puedes buscar Puedes buscar Alguna otra acción El que tú quieras Vamos a usar el primero Que es el SP500 Y te dice Que lo puedes usar En la misma escala Tomando en cuenta El porcentaje Una nueva escala De precio O un nuevo panel En mi caso A mí me gusta agregarlo Con una nueva escala De precio Para que me aparezca En la primera pantalla ¿Ok? Agarro aquí Y resulta Que yo tengo Las velas japonesas Es Bitcoin Pero La línea amarilla Es el SP500 Ahora El rango de datos Del principal El primero Se marca Del lado derecho El rango de Bitcoin Está del lado derecho Y en el del SP500 Está del lado Izquierdo ¿Ok? Para que tengas presente Los valores Y a medida Que vayas agregando Más activos Se van colocando De un lado Y del otro Por ahora Lo vamos a dejar así Esto también Que sale en una línea Para comparar Los movimientos También lo puedes cambiar ¿Dónde lo cambio? Ok En la parte superior Izquierda Donde dice SP500 Donde está la información Del símbolo Colocas el mouse ¿Verdad? Y te va a salir Otro Engranaje Te damos click ahí Y te va a salir Cómo configurar Lo del SP500 Nos vamos aquí En estilo Y aquí También puedes cambiar Y colocarle velas Le puedes colocar Velas huecas Le puedes colocar Columnas Le puedes colocar Una línea Como la que trae Le puedes colocar El área Como a ti te guste Más verlo ¿Ok? O en barras Como lo prefieras Cuando yo estoy comparando Yo prefiero dejarlo En línea ¿Ok? O en una función Que se llama Máximos y mínimos Solamente te toca Los máximos y mínimos Del activo Que nos permite Comparar ¿Ok? Ahora También Le puedes cambiar Los colores Tú puedes dejarlo Con velas Y en vez de verde Y rojo Tú le puedes configurar Todos los colores Todo es configurable En esta Plataforma ¿Ok? Muy bien Vamos a eliminar El SP500 Y vamos a continuar ¿Qué más tenemos nosotros Por la parte superior Bueno Al lado del símbolo Más que acabamos de revisar Tenemos Algo que sale Una D Puede ser una M Sale por lo general Una sola letra Dependiendo de lo que esté aquí Te digo porque De los diferentes registros Que he hecho La letra me cambia ¿Qué significa eso? La temporalidad Nosotros hacemos click En este caso está en la D Porque está en la temporalidad De un día Pero fíjate que hay De 45 30 minutos 15 minutos Una hora Dos horas Una semana Un mes Tres meses ¿Ok? Entonces tú puedes seleccionar La que tú quieras estudiar ¿Qué es lo recomendable? Las temporalidades Que tú quieras utilizar Para estudiar Hay que agregarlas En favorito ¿Qué quiere decir? Bueno Yo tengo Quiero agregar Mes Del lado derecho Hay una estrellita Clic ahí Quiero agregar semana Quiero agregar día Quiero agregar 4 horas Quiero agregar 15 minutos Y 5 minutos Las otras no las voy a agregar Cuando quitamos Observamos Que las temporalidades favoritas Se fueron agregando De manera que tú puedes ser Más fácil Más rápido Ir a buscar la temporalidad Que tú quieras estudiar Del activo Que tú tengas ahí ¿Ok? Puedes utilizar Las temporalidades Más pequeñitas De un segundo 5 segundos Y segundo Están disponibles Para la cuenta De pago ¿Ok? La gratuita no Pero para nosotros Para las inversiones Necesitas Mes Semanal Y diario ¿Ok? No necesitas menos De eso Menos de eso Es para hacer trading Ahora ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno Del lado derecho Seguimos aquí Y tenemos La configuración De las velas japonesas Esa primera que sale Es la que tú ves en pantalla Pero también podemos utilizar Como te dije Barras Es la más utilizada Por los inversionistas Tradicionales También podemos usar Velas huecas Velas huecas Porque digamos El verde solamente Está al borde Podemos utilizar Columnas Podemos utilizar Líneas Podemos utilizar Áreas Las mismas que utilizamos Allá Las que ustedes Más leguen Y hay otras Que son por ejemplo La Ekiashi Que son otro tipo De velas Que también son buenas Porque eliminan Bastante ruido Nosotros nos vamos A quedar Con las más comunes Que son Las velas Japonesas Seguimos Vamos al lado derecho Y empezamos En la sección De indicadores ¿Qué tenemos En la sección De indicadores? Muy bien Los indicadores Son simplemente Herramientas matemáticas Que nos permiten Ver el precio De otra forma Hacemos click Y vamos a desplegar Y vamos a encontrar Diferentes tipos De indicadores Por ejemplo Uno de los más usados Tenemos que es El RSI ¿Ok? Índice de fuerza relativa Al hacer click Nosotros Lo agregamos A la pantalla Y hay indicadores Que se te van a colocar En un menú O en un panel O en la parte inferior Y otros Que se van a colocar Sobre El 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 gráfico Por ejemplo Una media móvil Si colocamos Una media móvil Una media móvil Entonces colocamos Una media móvil Y ese se va a agregar Sobre El gráfico O podemos agregar Por ejemplo Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger Y se van a agregar Hay unos indicadores Que se colocan Sobre el gráfico Y otros con paneles Estos paneles También lo puedes colocar Hacia la parte superior Si es de tu agrado En la personal Creo que por experiencia Lo más recomendable Sería Es Mantenerlo En la parte Inferior Ok Entonces Ahí tú puedes ir Agregando Indicadores Ahora ¿Qué pasa? Cada inversionista Cada trader Va a tener indicadores Distintos Entonces Como son muchos Indicadores Lo más Conveniente Es agregarlos En favorito ¿Qué quiere decir eso? Ok Nosotros podemos Escoger El indicador Que usted quiera Y nosotros Cuando vayamos A seleccionarlo Del lado izquierdo Tiene una estrellita Le hacemos clic Y lo agregamos En favorito ¿Verdad? Empezamos a buscar Suponte que son Los indicadores Que tú estás utilizando Estocástico Y lo vas a agregar En favorito Ok En favorito De qué manera Que cuando los necesites No tengas que venir A buscarlos todos Sino Que cuando ahora Despliegues La función En la parte de arriba De indicadores En la primera Te van a decir Aquí te salen Todos los que ya Tú tienes favoritos Estocástico Media móvil Screen móvil Lo vas agregando Sin necesidad De buscarlos todos Si haces clic nuevamente En indicadores La primera sección Dice favoritos Y se te van a ir agregando Puedes agregarlos O los puedes quitar No hay ningún problema Dependiendo De cómo te guste Hacer Tus análisis Ok Recuerden que indicadores Hay muchísimos Simplemente es Tratar de ir buscando Los que más se te acomoden De acuerdo A tu estrategia Ok Ok Quitemos los indicadores En este momento Y ahora vamos a ver Otro activo Que me parece Bastante interesante Vamos a buscar una acción En este caso Vamos a buscar una acción Vamos a buscar una acción De Apple Si le volvemos a dar clic En la parte superior Donde dice Indicadores Buscamos esa Sección Nuevamente Se nos va a desplegar Otra función Que dice Información financiera Esta información financiera Nos va a dar Mira Cuenta de resultados Balance de situación Flujo de efectivo O estadísticas Del activo Que estamos viendo En este caso De Apple Digamos que tenemos Una cuenta de resultados Y nosotros queremos ver Cuál ha sido El beneficio bruto De Apple En este último periodo Hacemos clic Ahí Ok Y podemos seleccionar Si es trimestral O es anual Ok Nosotros podemos colocarlo Anual Entonces Quitamos esta situación Aquí Desplegamos Y vemos Como se nos saca Un activo Uno trimestral Pues le habíamos dado Clic en los dos Fíjense que el primero Nos lo saca trimestral Donde está aquí Mi herramienta De dibujo Ahora vamos a utilizar La otra Vean Beneficio bruto Trimestral Y aquí abajo Está el del fiscal Ok Entonces nos dice El día Y cuánto fue el monto Y lo expresa Como si fuese Una gráfica Esto también nos permite Analizar Cómo se ha comportado El precio Cuando se han presentado Esos beneficios Hay que recordar Que la versión gratuita Solamente nos deja Colocar tres indicadores Por lo tanto Hay que ir quitando Y colocando Y quitando Y poniendo Dependiendo De el que nosotros Estemos utilizando También podemos ver Otra información Mira la depreciación Ingresos totales Costos Los beneficios De evaluación Todo esto Nos los va A graficar Que por ejemplo Tenemos ingresos De explotación Nos sale un gráfico Ok Nos sale un gráfico Y podemos Nosotros evaluar Punto a punto Donde va a estar La información Que nos guste Con respecto A Apple Que es bastante Interesante Esta herramienta Que más tenemos Nosotros En la sección De indicadores Tenemos nuestros Scripts Que aquí es cuando Programamos Nuestros propios Indicadores Ok Y en la parte inferior Lo que llaman Scripts De la comunidad Que son aquellas personas Que han generado Indicadores Y aquí tú puedes Verlos Y utilizarlos Aquellos que sean Públicos Ok Aquellos que sean Públicos Que los puedes tú Utilizar tranquilamente Continuamos Con la parte superior Espero que ya no estén Dormidos Vamos con calma Aprendiendo Y nos vamos a encontrar Con otro menú Este menú Que está aquí Que parece una flor Hacemos click aquí Y aquí simplemente Vamos a tener Plantillas Digamos ya Preestablecida De indicadores O nosotros Podemos guardar Nuestra propia plantilla Digamos que tú Tienes una configuración Especial de indicadores Si tú haces click Aquí en guardar La plantilla Le colocas un nombre Y vas a guardar Tu plantilla De forma automática Luego vamos a tener Las alertas Hacemos click Y ya lo vimos Exactamente Como lo vimos El menú En la derecha También está aquí Agregas un activo Le puedes agregar Notificaciones Y luego vamos a tener Otra función Bastante interesante Que se llama Reproducción Al hacer click En reproducción Nos va a permitir Hacer un estudio Del comportamiento Del precio En el pasado Nosotros hacemos click En la reproducción Y la barrita azul La colocamos En un precio En un tiempo anterior Hacemos click Y el regresa Es como que regresar En el tiempo El precio En la parte inferior Nosotros vamos a tener Esta tabla de control Si utilizamos El primero Es darle play Hay que decir play Que el precio Corra Y el va corriendo Poquito a poco Como se ha ido Formando Esto sirve para hacer Backtesting ¿Ok? Cómo se ha comportado El precio De acuerdo a los indicadores De acuerdo a los activos Que tú puedas ir revisando Podemos colocarle Pausa Y luego Tenemos Uno para avanzar El triangulito Con una sola barra Para ir avanzando ¿Ok? Vas avanzando manual Uno a un movimiento ¿Verdad? Luego vas a tener Donde hice una X Que es la velocidad De reproducción Si hacemos click ahí Podemos desplegar 10X 3X Para hacerlo más rápido O 0.5X 0.3 0.1 Para hacerlo más lento Para poder estudiar Y ver el comportamiento Y también vamos a tener Otra función Que es para ir Al pay input real Les voy aquí Y el me vuelve Al precio Como está Actuado ¿Ok? Y lo puedo volver A recortar Y ubicar Esta función Gratuita Está hasta gráficos Diarios Ya de 4 horas Hacia abajo Necesitas la versión De pago ¿Ok? Muy bien Ya tenemos esta parte Y vamos a tener ahora Estas flechitas Que es para deshacer Simplemente Hacemos alguna algo Entonces nosotros Vamos click Deshacemos O rehacemos Dependiendo Lo que estamos haciendo Esto es como en Word Hacia adelante Hacia atrás Control Z Control Z ¿Se acuerdan en Word? Aquí se hace igual Control Z Para ir atrás O Control Y Para rehacer ¿Ok? Muy bien Continuamos ¿Qué más tenemos nosotros Aquí Con respecto A estos activos? Del lado Izquierdo Vamos para el lado izquierdo Ok En el lado izquierdo Vamos a tener Vamos a tener Unos menú De dibujo Ok Lo que llaman El menú De dibujo Del lado izquierdo Empecemos por el primero Que es donde están Los cursores Piensen Piensen que el que estoy Utilizando yo El primero Es una flechita Que tiene una línea De puntos Hacia el lado derecho Y hacia el lado Hacia bueno Hacia todos lados Arriba, abajo Al lado izquierdo Derecho Pero que me mide a mi Automáticamente Donde yo me estoy moviendo Del lado derecho El me está midiendo El precio Que tengo el activo Y por la parte inferior El tiempo En la fecha Entonces yo puedo ir Determinando La fecha Por ejemplo En este momento Aquí Me dice Viernes 20 de enero El precio estaba En 136.12 Y en el momento Que estoy grabando Es 2 de febrero Lo podemos ver En la parte inferior En 151 Entonces nos permite eso En lo personal No me gusta esta Que se utiliza No me gusta tanto Pero tú puedes desplegar Y tienes El punto Que tiene la misma función Pero en vez de una flecha Es un puntico O tienes La flecha Normal Ok La flechita normal Y que cuando haces clic Te sale la puntica del dedo Yo soy muy retro A mi me gusta Esta Ok Más abajo Vamos a tener Herramientas De líneas De tendencia O de movimientos De tendencia Aquí vamos a encontrar Líneas Flechas Semirrectas Dibujos Todo esto Lo vamos a explicar Poco a poco En un video Más detallado Pero simplemente Puedes seleccionar Las líneas Para hacer Tus zonas De soportes De soportes Y resistencias Tienes también Flechitas Para seleccionar Ok Subirba Todo lo que tenga Que ver Con dibujo Ok También vas a tener Por ejemplo Uno que yo utilizo Mucho Es esta Que dice Canal paralelo Porque automáticamente Puedes colocar Una línea de tendencia Clic Y despliegas Y todo esto También es configurable Si fíjate Que está en color azul Pero hay Esta barrita Cuando haces un dibujo Donde tú puedes modificar Los colores De la línea El color del fondo Ok Si quieres que la línea Sea más gruesa O que sea más fina O si quieres que la línea Este discontinua O le quieres quitar el fondo Ok No lo quieres Lo quieres sin fondo Lo quieres con un fondo Más blanco Ok Todo eso Lo puedes cambiar Dice Estilo de la línea Aquí está El de configuración De fondo No Lo quiero sin fondo Y se quita el fondo Y puedes cambiar Todo Aquí lo bueno Es que esta plataforma Lo puedes cambiar todo Entonces Esta primera herramienta Está en las líneas de tendencia Vas a tener Una gran cantidad De herramientas Para dibujar Para trazar líneas Ok Tienes las líneas Horizontales Simplemente ubicas un nivel Y haces clic Esta es muy buena ¿Por qué? Porque muchas veces Nosotros queremos Determinar un soporte O una resistencia Pero nuestro pulso Es muy malo Digamos No tenemos un pulso Correcto Para nosotros Que te derechita Entonces tú Simplemente despliegas Línea horizontal Ubicas el nivel Y te hace una línea Completa De lado a lado Totalmente recta Vas a tener también La semirrecta horizontal Que es una línea recta Pero que la llega Hasta un punto ¿Ves? Hasta un punto específico Todo esto Repito Le puedes cambiar Colores Ok Te estoy mostrando Las que yo más utilizo En esta línea Ahora Cuando son cosas Que tú utilizas mucho Pues es muy engorroso Venir al menú De la parte izquierda Y volver a llevar Entonces Despliegas el menú Y tú seleccionas Bueno Yo uso mucho La línea Y le coloco Del lado derecho Fíjate que hay una estrellita Que dice Añadir a favorito Utilizo La línea La flecha Y el canal paralelo Entonces Cuando lo voy agregando Favorito Se me está agregando Una barrita Por aquí arriba La pongo aquí enfrente Abajo Y yo la puedo mover Por cualquier parte De la pantalla Con mis favoritos Vamos a agregar tres Porque ahorita Vamos a ir agregando más Luego tenemos en el menú Herramientas de Gammy y Fibonacci Normalmente La que más se usa Es el retroceso De Fibonacci Y la extensión De Fibonacci Sin embargo Hay muchas otras herramientas Que tú vas a poder utilizar Ok Por ejemplo El caso de los retrocesos De Fibonacci Que es algo muy típico En las inversiones Que tú lo puedes Colocar aquí Él viene por determinado Con todos los valores Y con todos esos colores Pero tú también Puedes simplemente Baja el menú En la bolita De engranaje Haces clic ahí Y tú puedes modificar Los rangos Los colores Si quieres fondo Si no quieres fondo Ya eso es cuestión De ponerte un buen rato A colocarlo Como tú consideres Como a ti te gusta Y por supuesto Lo busco nuevamente Y lo agrego A favoritos Igual que en la extensión De Fibonacci Ok Cuando yo hago En la extensión de Fibonacci Lo agrego a favoritos Que es donde me dice Una proyección posible A donde puede llegar El precio Y a eso tendríamos Que hacer videos Apartes para enseñar A utilizarlo Pero fíjate Como yo lo voy agregando A mi lista De favoritos En este menú Aquí Se me va agregando En listas De favoritos Ok Entonces ahí tienes Las herramientas De De Gantt y Fibonacci Hay otras herramientas Muchísimas herramientas Que las que más te gusten Tú le vas haciendo clic Para seleccionarlas Luego viene La sección De figuras geométricas O formas geométricas Aquí tú vas a tener Círculos Elipses Curvas Polilíneas Triángulos De forma automática O simplemente Un pincel Yo uso mucho El pincel Le hago clic Al pincel Para yo Rayar Automáticamente Le puedes cambiar El color Puedes explicar Como de forma libre Esto también Es configurable Le puedes ponerlo Más grueso Más fino Cambiar el color Como tú quieras Ok Le puedes cambiar Inclusive el tipo De punta Lo que tú deseas Hacer con él ¿Qué más tenemos Nosotros en esta sección? Tenemos un resaltador Simplemente Lo que hace Es resaltar Una zona Sin que te esté tapando Y le puedes Igualmente Cambiar el color Amarillo El que más te guste Verde Azulito Tenemos también Un rectángulo Es algo que se usa mucho Entonces yo voy a ir agregando El pincel Que yo uso mucho Y voy a agregar El rectángulo Que yo uso mucho A mi lista De favoritos Le voy a clic Al rectángulo Simplemente yo quiero ver Cómo está el precio Y yo señalo Un cuadro Donde me Digamos Donde me encierre Algún rango Esto de la misma forma En su menú Se puede Opacar el fondo Cambiar el color Las líneas Las puedes colocar Más gruesas Todo Absolutamente Todo es Modificable ¿Qué más tenemos Por aquí? Círculos Esto también sirve Para Marcar Marcar un punto Específico Del precio Que quieras Analizar Vamos a colocar Círculo En favorito Y también tienes Por ejemplo El arco Es algo que también Yo uso Para determinar Pisos redondeados ¿Ok? Todo es configurable Igualmente Tienes muchas Otras figuras Que tú puedes utilizar Para tus Análisis ¿Ok? Muy bien Continuamos Y vamos a tener Herramientas De rotación Y de texto De anotación Herramientas de anotación Perdón Y vamos a encontrar La típica El texto Un texto Que tú puedas utilizar ¿Ok? Para anotar Cualquier cosa Por ejemplo Compra Esto sirve Para dar clases O para hacer Tus anotaciones Donde compraste Donde vendiste Algo que te recuerde Alguna anotación Que tú puedas utilizar También vas a tener Texto anclado Nota Nota anclada Para tirar un Tivi Ideas Y agregar una imagen Colocar una leyenda Por ejemplo Esta leyenda Tú puedes colocar aquí Bueno Aquí Compré O aquí vendí O este día Ocurrió tal cosa O en este día Invertí Tanto Por lo que tú quieras Anotar Lo puedes utilizar Con estas Herramientas De precio Cosa que si utilizo Yo un poquito Son los marcadores De flecha ¿Ok? Tenemos este marcador De flecha grande Un favorito Yo lo utilizo Para mostrar Análisis Y puedo extenderlo Para señalar Algún puntico ¿Ok? En específico Ya sería cuestión De cuál De todas estas Te gusta También podemos Marcar con una bandera ¿Ok? Una banderita La puedes cambiar De color ¿Ok? Más abajo ¿Qué tenemos Más abajo? Ya cuando salimos De las herramientas De anotación Vamos a la herramienta De patrones Vamos a guardar Todo esto Estas herramientas De patrones Tenemos Los patrones Armónicos Patrón cipher Patrón ABC Patrón de triángulo Son patrones Un poquito avanzados Que hay que ir Lo gestionando Poco a poco Pero tenemos Tal vez Los más comunes Como es el hombro Cabeza-hombro Los cuales puedes utilizar ¿Ok? Si lo quieres colocar Sin embargo Ya cuando alguien Es avanzado Esto casi no lo utiliza Puedes utilizar También herramientas De las ondas De Elliot ¿Ok? De los impulsos ¿Ok? Puedes utilizar Los patrones De reversión Cuando son A, B y C Patrones correctivos Que te permitan Tú hacer Un análisis Para tener Tus propias Anotaciones O Si tú vas a compartir Información Con otro inversionista Con otra persona Tú puedes dejar Todo este tipo De anotaciones Para que la persona Cuando lea el gráfico Pueda ver Mucho más claro En qué parte De ondas Elliot Estás En qué sección Si estás en una onda Correctiva ¿Ok? Entonces puedes utilizar Los patrones Armónicos Y los patrones De las ondas De Elliot En esta sección ¿Ok? De los patrones ¿Qué más tenemos Por aquí abajo? En este lado izquierdo Vamos a encontrar Donde dice Herramientas De predicción Y medida Aquí se hay herramientas Bastante interesantes Bastante importantes Vamos a desplegar La primera Que nos vamos a encontrar Que dice Posición larga Cuando hacemos Click ahí Esto nos permite Calcular a nosotros Permite calcular a nosotros Donde colocar Nuestro stop loss Donde colocar Nuestro take profit Donde tomar ganancia Y desde donde Nosotros entramos Esto tiene una configuración Particular Que obviamente Merita un video Particular Sin embargo En pocas palabras Nosotros venimos En la parte superior Dice configuraciones Aquí tú puedes Cambiar los colores ¿Verdad? Si tú desees Que tenga otros colores La línea y tal Pero también Tiene algo interesante ¿Qué te dice aquí? Tú que colocas El tamaño De tu cuenta Luego colocas El lote Que vas a trabajar ¿Cuánto estás dispuesto A arriesgar? ¿Cuál es el precio De entrada? ¿En cuál es el nivel De beneficio? El nivel de stop loss Y le das Aceptar Si tú te acercas Bien Cuando configuras Eso Él te va a dar Un dato aquí Importante Que te va a decir Cantidad ¿Qué quiere decir Eso de cantidad? Que te va a decir Exactamente Cuánto tienes Que comprar De ese activo Para que tú Puedas mantener Tu sistema De gestión De riesgo Bien ¿Ok? Esto lo haremos Un video más adelante Pero cuánto tú Tienes que mantener Tu sistema De riesgo Bien Esta es una herramienta Muy poderosa Para tú poder Aprender a controlar Tus inversiones Y sobre todo Para aquellos Que hacen trading ¿Ok? Es muy Muy Imprescindible De la misma forma Tiene la función En short Posición corta Lo calcula Pero al revés Stop loss Por arriba Entrada Y take profit Hacia abajo ¿Ok? Con la misma configuración Te va a decir Cuánto vender O cuánto Comprar Dependiendo de que sea El caso Son una herramienta Bastante Poderosa Y esta la podemos agregar También a favoritos ¿Ok? Podemos agregar las dos Aquí hay otra Otra herramienta Esta herramienta De predicción Yo esta no la uso Mucho ¿Ok? Es como una proyección Dependiendo del movimiento Armónico Que lleve el precio Esa sinceramente En mi caso Yo no la uso tanto La que si yo uso Más también Es Tenemos aquí Rango de fechas Rango de precios Rango de fechas Hacemos click En un punto Extendemos al otro punto Y nos va a decir ¿Cuántas barras Hay Desde ese punto A Hasta el punto B Digamos que aquí Nos dice que hay 67 barras ¿Verdad? 67 barras Relacionadas Con los activos Que se está Ejecutando En este momento Y también Vamos a encontrar La que dice Rango de precios O sea Que tanto El rango de precios Se ha movido Desde el punto Más mínimo Al más alto Y nos dice Que se ha movido Un 21,28 Por 98% Por ejemplo En este En este Ejemplo ¿Ok? Entonces Y nos dice También el monto Que sería En este caso 27.35 Dólares Ahora Esta herramienta A mí me gusta usar La que trae las dos Que dice Rango y fecha de precios O sea Nos dice Las dos de una vez Simplemente agarramos Esa Rango Y fecha de precio Colocas el mínimo Extendemos Y nos da Al mismo tiempo El rango de precios Las barras Y los días ¿Ok? Fíjense Aquí nos dice 20 barras Son 20 líneas Y nos dice 29 días ¿Por qué? Porque recuerdan Que el mercado De las acciones Cierra Los fines de semana Entonces Él te dice Bueno Durante los 29 días Has tenido 20 mercados Abiertos Con esta cantidad De volumen Y el precio Se ha incrementado En 21.61% Todo esto Igual También es Modificable ¿Ok? Tú puedes modificar Los colores El rango De visibilidad Todo eso Pero es una herramienta Bastante poderosa Y esa sí La voy a agregar A favoritos Fíjense como poco a poco Estoy generando Mi herramienta De favoritos Para que cuando yo vaya a analizar Las tenga todas A disposición ¿Ok? Que las tenga Toda a disposición ¿Qué tenemos más abajo? Tenemos también Íconos Puedes utilizar íconos De manito feliz Flechita Cualquier cosa Que te permita Hacer Análisis O tener Información Precisa En tus gráficos ¿Ok? Esta no vamos a colocar Ninguna Porque es simplemente Cuando uno va a compartir Información Esta que está aquí Que dice Medida Es la misma Que vemos allá También Es la misma De rango Lo que pasa Es que ya la agregamos En la otra Herramienta Entonces esa La dejamos pasar Luego tenemos El zoom Si queremos Hacer zoom En un En un sector ¿Ok? Vamos a agarrar aquí ¿Verdad? Para buscar En un sector Seleccionamos La zona Y él se hace zoom ¿Ok? Fíjate Si queremos Alejar el zoom Quitamos Digamos que tú Estás analizando Aquí Y te cuesta Agarrar Entonces haces click Seleccionas un cuadrado De lo que quieras analizar Y él hace zoom Donde colocaste El cuadrado ¿Ok? Te acerca rápidamente A la línea De precio Luego tenemos Una herramienta Que yo si No la uso Pero está Que se llama Iman ¿Qué hace El imán? Tú cuando tienes Activo el imán Y tú quieres Colocar una línea Es lo que hace Que automáticamente Trata de pegártela Al precio ¿Ok? Que tú haces Una línea Y él trata De pegártela Automáticamente Al precio A mí no me gusta Porque se me mueven Mucho las líneas Y siento que Lo que hace Es confundirme Pero la herramienta Está ¿Ok? Para que la sepas Ahí manejar Aquí tenemos Formas de De permanecer En el dibujo Esto sí es interesante Porque fíjate Que de repente Yo quiero hacer Una línea Y espera que la tenga Tengo que ir A hacer click Nuevamente Para yo hacer otra ¿Ok? Y si yo quiero Hacer varias líneas Entonces yo le hago Click Donde dice Permanecer En el modo dibujo Está debajo del imán Y yo sin necesidad De ir a hacer click Arriba Yo puedo ir Haciendo otras líneas ¿Ok? Porque me permanece En esa herramienta De dibujo Lo puedo bloquear Luego tengo El candadito Para bloquear Para que no se me borre Ni se me mueva nada Tengo el ojito Para de repente Un momento Quitarlo Volverlo A colocar Y tengo El Botecito de basura Para quitar Y eliminar Todo lo que yo tenga En este caso Puedo eliminar Los dibujos Los indicadores O eliminar Todo ¿Ok? Yo puedo eliminar Todo de una vez Y dejo nuevamente Mi pantalla Limpia ¿Ok? Totalmente limpia Ahora que nos vamos ¿Qué nos falta Rafael? ¿Todavía que nos falta? Ya se quedaron dormidos ¿No? Se duerman todavía Bueno Aunque ya lo dijimos De forma Este Explicando otras cosas Tenemos que En esta barra Del lado derecho Antes de la lista Son los precios Los que están Cotizando ¿Ok? El activo Y por la parte baja Es el tiempo Esta parte baja Que está aquí Es el tiempo Ahora vámonos Con el tiempo Por la parte inferior Para explicar algo Vamos a subir un poquito Más aquí Para que lo podamos ver En la parte inferior Del tiempo Vamos a encontrar Que dice aquí Un día Cinco días Un mes Tres M C y M YTD Verás Uno A Cinco A Todo esto que está aquí Si nosotros Hacemos clic Donde dice Un día El gráfico Nos va a mostrar Toda la información Que se ha dado Durante la sesión Del día Fíjense que cambia Y en vez de decirnos Días y fechas Nos dice hora Nos dice tiempo Si yo coloco Cinco días Él me va a colocar La información Que ha pasado Durante los cinco días Si yo coloco Hago clic En un mes Me va a colocar La información En pantalla Que ha transcurrido Durante el último mes Y así Sucesivamente Se va utilizando ¿Qué tenemos más abajo? ¿Qué tenemos más abajo? Bueno Más abajo Tenemos El analizador De acciones Que se los explica Al principio Que está en la página Principal Si nosotros Hacemos clic aquí Nos va a dar Para poder configurar A través del filtro Todo lo que queremos Información para las acciones Pero también se puede utilizar Para Forex O para cripto Yo puedo utilizar Colocar algunas herramientas Mira yo quiero que las criptos Que estén Con el cruce Del MACD Hacia arriba Me salgan Entonces tú aquí Lo que haces es Configurar los filtros Para que tengas Un resumen De los activos Que realmente Tú estás buscando ¿Ok? Tenemos el Pine Editor Que aquí es donde Vas a configurar Si eres programador Y te sabe Te gusta hacer Tus propios indicadores Tenemos un simulador De estrategias Donde tú puedes Practicar Las estrategias De acuerdo a los Indicadores Que hayas creado Y tenemos El simulador De Paper Trading Que ya lo activamos Mostrando el DOM Pero vamos a explicarlo Ahora Este simulador Yo puedo Que vamos a cerrar sesión Para que lo expliquemos Mejor Todos estos brokers Que están aquí Son brokers reales Piensa que está Binance FXM Y pueden haber Otros brokers Que dependiendo de tu país Estén activos o no Nosotros vamos a utilizar Aquí el Paper Trading Que dice Conectar Conectar Y el Paper Trading Simplemente es una cuenta Con dinero virtual Que nos va a permitir Practicar Entonces Esa cuenta Viene predeterminada Con 100 mil dólares Pero tú puedes Eso bajarlo O subirlo Dependiendo de tu caso Y aquí Se van a ir Registrando Todas las operaciones Que tú vayas haciendo En TradingView Te van a salir El símbolo El volumen Precio previo Stop loss Ganancias Porcentaje Todo va a salir Esto nos va a permitir A nosotros Practicar Con dinero Ficticio Antes De Usted Buscar O Tener una Digamos Gastar dinero Propio Hay que aprender Primero Y es preferible Practicar y perder Lo virtual Que perder el dinero Propio Aquí nosotros Podemos Restablecer La cuenta Hacemos click Restablecemos La cuenta Y fíjense Donde dice 100 mil Usted puede ponerle 500 mil Una cuenta Más grande Pero lo más lógico Es que a medida Que usted vaya aprendiendo Lo baje A montos Más reales Montos que tal vez Usted realmente Pueda manejar De manera De que usted Practique Con un monto Más cercano A lo que sería Su capital Real E importante ¿Ok? De que más Tenemos por aquí Nosotros Tenemos por la parte Inferior derecha Tenemos aquí El horario Se cambia Debes cambiarlo De acuerdo A tu zona horaria Que tú tengas Por ejemplo En mi caso Sería Caracas Tengo que cambiarlo A la zona de Caracas Depende del país Donde tenga cambio De tu zona horario ¿Ok? Aquí vamos a tener Donde dice Ajustar datos A los dividendos Digamos que cuando Hay dividendos Nos van a señalar Aquí En los gráficos Pero lo más importante Está Porcentaje Y logarítmico ¿Ok? Alterna con porcentajes Y logarítmico En porcentaje Nos va a dar El gráfico En función De los porcentajes De incrementos O O O Pérdidas Los movimientos De pérdida a la baja Que va dando el precio En este caso Lo mejor es quitar El porcentaje Quitar el dividendo Pero si hay que Tener algo claro Cuando tú Estés analizando Gráficos Para gráficos En temporalidad Es baja Tú lo dejas Normalito Como está En donde dice Out Tranquilito Pero si estás Analizando gráficos Por encima Del diario Lo más recomendable Es agregarle El clic En logaritmo ¿Para qué? Para que te dé Un movimiento real En la proporción Del precio Entonces hay que Tener activo Logaritmo ¿Ok? Sobre todo Fíjate cómo cambia La relación Del precio En el gráfico Mensual Aquí está Logaritmo Y aquí está El normal Bueno en esto No se ve tanto Pero es que este Por ejemplo en Bitcoin Este es un gráfico Normal Y este es un gráfico Logarítmico Entonces Lo que se recomienda Todos es que Cuando se esté Viendo gráficos Grandes Se debe analizar En estructura Logarítmica Para ver exactamente Bien la proporción De variabilidad Del precio En la plataforma De trading Entonces Bueno amigos Este es una plataforma Muy grande Sé que este video Es bastante largo Pero espero que le haya sido De utilidad Por lo menos Aquí están Los primeros pasos Que tú puedas observar Para tener la plataforma Para darle gráficos Luego vamos a subir Pequeños videos Donde explicaremos Elementos Por elementos Un poco más Simple Más paso a paso Con muchas De dibujo De herramientas Como se utilizan Pero ya con este conocimiento Hasta ahora Tú estás en capacidad De ya por lo menos Tener tu trading view De buscarlos activos Y empezar a hacer Tus primeros Análisis Ok Si este video Te ha gustado Si ha sido De interés para ti O que tú consideras Que puede ser de interés Para otras personas Puedes compartirlo Ok No olvides suscribirte Al canal Regálanos un like Para seguirnos motivando Y para venir con esos videos Que sean más pequeños Donde pondremos más ejemplos De cómo funciona Todo esto Un fuerte abrazo Cuídense mucho Y nos vemos Chao Subtitulado por Jnkoil